Bueno, igual no era jugada de VAR tampoco. Se queda Sergio. Ahí está Ramos, el héroe, la bandera, el líder de este equipo. Centro de Suso. ¡Gol! ¡Marcado! ¡Gol! ¡Del Sevilla! Media hora de juego. El córner de Suso. El sexto tiro de esquina. En el Sevilla, en el partido, da resultado. Hubo alguien que se cruzó, Gazzaniga, que no salió. Y Marcao definió delante del portero. Racing de Ferrol 0. Sevilla 1 a los 30. Marcao marca el gol. Que aventaja al Sevilla. Emocionado, ¿no? Hemos visto, preguntábamos antes de empezar, el motivo de por qué ese minuto de silencio. Y mira, ¿no? Lo que son las cosas, lo que él... La vida no te permite marcar ese gol. Y evidentemente el futbolista, como te decía, que ha quedado de qué forma. Ojo con Castro, ojo este córner, el centro, el segundo palo. Manzanara que salta. Ganó Manzanara. ¡Gol! 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 ¡Gol del Racing de Ferrol! Manzanara por detrás de todos y de cabeza. Para ponerla dentro de la portería, Dimitrovich. A los 5 del segundo tiempo, estalla Malata, empata el Racing de Ferrol. Manzanara. Ahora Racing 1. Sevilla 1. Por la Copa del Rey. Otro partido completamente distinto al que se va ahora, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Gol! Sí, es que no llega a tocar. Bueno, Campos acompaña a Suso. El centro va. Rafa Miquel, aquí eres Juanlu para el gol. ¡Gol! ¡Gol! Alegros mucho, Juanlu. Sí, señor. Juanlu. Sí, señor. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Sevilla! Juanlu, 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 Juanlu. Solito y solo. Por detrás de todos apareció para el gol. Juanlu Sánchez. El gol del triunfo del Sevilla. En el minuto cuarenta y tres de la segunda parte, Juanlu marca. Sevilla gana la manata. De Juanlu bien. Racing 1. ¡Sevilla 2! Y besándote el escudo, los sevillistas de verdad. Y... 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 ... Gracias por ver el video